¿Qué tiempo lleva en la parada? Dos años, mi amor. ¿Cómo ha sido la experiencia? Fuerte, fuerte. ¿Por qué? Porque es que no tenemos trabajo y andamos buscando a venir a ayudarme con mis hijos. Ok. ¿Actualmente qué hace? De todo un poquito. ¿Cómo qué? Maleteo, llamo personas para que saquen el carnet, agarro pasajeros, de todo un poquito, pero hasta donde se puede. ¿Qué le ha hecho no ir más lejos? Ay, no sé, porque no conozco, me da miedo. ¿Le da miedo aquí a la xenofobia? ¿A qué? No, dicen que no tiene que irse con trabajo fijo, sino no se mueve. Aquí está con sus hijos, ¿cierto? Sí, con mis tres hijos. ¿Son tres hijos? ¿Son menores de edad? Los tres son menores de edad. ¿Estudian? No, quiero que estudian. ¿Aquí o en Venezuela? No, aquí, porque estamos acá. Ok, está en la parada, pero está tan cerca de Venezuela que también podría, no ha tocado puertas. No he tocado las puertas. ¿Y aquí qué le han dicho en Colombia? Que espere, que tengo que traer los papeles y todas esas cosas. Cuando se vino, hace ya dos años, ¿no? Bien, que está seco. ¿Cuál fue el principal motivo de que dijo, no, ya no? Me vine de Venezuela porque en realidad todo era muy difícil. No tenía trabajo. Los hijos me una vez hacían una o dos comidas y entonces, bueno, aquí ya se hace un poquito más fácil. ¿Quiénes están en Venezuela aún de sus familiares? Mi hermano y los hijos. ¿Los hijos de su hermano? Mi hermano. ¿Y sus padres? Murieron ya. Ok. ¿Anhela volver al país? Sí, pero bueno, extraño es mi casa. Pero no el sistema, no el ritmo que ya estábamos llevando que era difícil. Ok. ¿De qué parte de Venezuela es? De Valencia. ¿Allá cuando tenía trabajo, qué hacía? Allá, en una casa de familia. Allá, en una casa de familia.